Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Preparados para su advenimiento Primera de Juan 3, 1 al 3 Mirad cual amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Por eso el mundo no nos conoce Porque no le conoció a él Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando él se manifieste Seremos semejantes a él Porque le veremos tal como él es Y todo aquel que tiene esta esperanza en él Se purifica a sí mismo Así como él es puro Vivimos en un mundo en donde las atracciones Los pasatiempos, las actividades, el mismo trabajo La misma situación caótica de tránsito muchas veces Hace que en realidad los seres humanos estemos concentrados Y dedicando tiempo y recursos A cualquier otra diversión Cualquier otra situación Donde nos dedicamos de lleno Y muchas veces no tomamos el tiempo Para poder considerar principalmente nuestra relación con Dios Entonces a medida que nosotros vamos dejando de estar con Dios Y nos ponemos ahora en contacto con las diversiones Con los pasatiempos Con entretenimientos Con todo lo que el mundo ofrece De pronto podemos perder de vista Que alguien viene por segunda vez Y ese alguien se llama Jesús Tal vez en nuestra propia experiencia cristiana Pensamos que es una bonita promesa Pero como dice la Biblia Allá en San Mateo 24, 48 Probablemente pensamos así Pero mi Señor tarda en venir Recuerdan esa parte donde se cuenta Y dice la persona El Señor o mi Señor tarda en venir Saben que bíblicamente Y hablando espiritualmente La preparación no es algún día O cuando falte poquito tiempo La preparación es ahora Es hoy Leamos algunos versículos Salmo 95, 7 y 8 dicen Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su prado Y ovejas de su mano Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Como en Meriva con el día de Masaj En el desierto No endurezcáis vuestro corazón Es hoy Y Hebreos 3, 7 y el versículo 8 Y el versículo 15 Dicen así Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación En el desierto Ahora dice el versículo 15 Entre tanto que se dice Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como vemos La preparación espiritual Debe ser Hoy Hoy No es mañana No es a fin de año No es cuando llegue o pase de los 50 años No es cuando me detecten o me diagnostiquen Una enfermedad Un cáncer O alguna situación terminal No La vida espiritual Es ahora ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones La primera Que hoy Abramos nuestro corazón a Cristo Y confesemos nuestros pecados Porque nos interesa Crecer diariamente Y estar listos Para la segunda Venida de Cristo Jesús Y número dos El día de nuestra salvación Es hoy Por eso decimos siempre Recuerda Hoy es el día De tu salvación Que Dios Te bendiga